Ni el gobierno de Zapatero ni el de Aznar se han portado bien con Castilla-La Mancha en materia de agua. Son palabras del secretario general del Partido Socialista en la región, Emiliano García Page, tras la reunión que ha mantenido con los representantes de la Junta Central de Regantes en Albacete. Lo que antes era claramente un trasvase con el Vinalopo, hoy ya simple y llanamente, por un engaño en el propio juego de la ley de la demarcación, se convierte en un uso dentro del área, evitando la palabra trasvase. A estas alturas la pregunta que se está haciendo todo el mundo es quién defiende los intereses de la comunidad autónoma. Y para el PSOE no es la presidenta Cospedal quien mejor los defiende. Lejos de partidismos e intereses políticos, Emiliano García Page asegura que hace falta un gran pacto político en Castilla-La Mancha y no con los presidentes de comunidades como Valencia y Murcia. Es una traición a Castilla-La Mancha, a Albacete, el no defender los intereses de los regantes y de los habitantes de esta capital. Esperamos que haya rectificaciones en el debate del plan hidrológico y que consigamos arreglos nuevos. Para ello, el secretario general del PSOE en la región participará también en la Mesa del Agua y volverá a reunirse con la Junta de Regantes antes de diciembre, un encuentro que promete ser más técnico y profesional.